La infidelidad es uno de los factores que influyen demasiado en la destrucción de una relación y más aún cuando el error se ha cometido con algún conocido o persona cercana. No importa cuál es la situación, lo que está claro que es una manera muy injusta de dañar a la persona que se ama y es algo que tiene que evitar si se quiere tener un futuro con él o ella. Algo que es muy frecuente es que la infidelidad se haya cometido con una persona menor. La mayoría de las personas que viven situaciones como esta piensan que la causa de ello es las diferentes circunstancias con las cuales su pareja no se sentía muy a gusto, como por ejemplo, porque la otra persona tenía un mejor cuerpo, más dinero o prestigio e incluso porque sexualmente no se les dio una suficiente satisfacción. Cabe destacar que el porcentaje de personas que engañan de esta forma a sus parejas parece estar en aumento. En los últimos 20 años en países como Estados Unidos, el porcentaje ha pasado entre los hombres del 20 al 25 por ciento y entre las mujeres del 10 al 15 por ciento. Entre los más jóvenes, en cambio, estas cifras son diferentes, de manera que entre las personas de 18 a 24 años han sido infieles el 12,9 por ciento de las mujeres y el 15,9 por ciento de los hombres. Finalmente, para muchos, la infidelidad puede suponer una dura prueba para una relación que hace que a menudo termine en ruptura. Sin embargo, siempre es posible salvarla y seguir adelante si ambos miembros se esfuerzan para lograrlo. ¡Suscríbete al canal!